El piloto Miguel Fitzgerald tenía, desde hacía tiempo, la idea de volar hacia las Islas Malvinas. Ningún argentino lo había logrado hasta ese momento. Algunos lo habían intentado, pero todos habían fracasado. En septiembre de 1964, Naciones Unidas se preparaba para una sesión especial sobre descolonización de territorios en América Latina. Y el día 8 era la fecha fijada para tratar la situación de las Malvinas. Esa fecha coincidía, además, con un cumpleaños número 38 de Fitzgerald. Por lo cual, él decidió que ese sería el día en que aterrizaría en las Islas para dejar un mensaje sobre la soberanía argentina. Despegó desde Montegrande el día 6 de septiembre. Se dirigió hacia Olavarría, de ahí a Trelew, donde se reabasteció de combustible, y luego a Puerto Madryn, donde durmió. Siguió por Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, donde el motor empezó a tener problemas. Finalmente aterrizó en Pico Truncado para tratar de solucionarlos. Una vez resuelto ese inconveniente, siguió camino hasta Río Gallegos. Desde ahí lo esperaban 787 kilómetros atravesando las gélidas aguas de un mar revuelto. Al tanque de combustible original del avión le agregó dos de repuesto, y en su cuerpo llevaba atado un bote inflable, aunque sabía que en caso de acuatizar, las posibilidades de sobrevivir eran ínfimas. Al llegar a las islas, las nubes impedían el aterrizaje. Fitzgerald entregó una proclama dirigida a las autoridades de la isla. Yo, Miguel Fitzgerald, ciudadano argentino, único, necesario y con suficiente título que exhibo en cumplimiento de una misión que está en el ánimo y la decisión de 22 millones de argentinos, llegó a territorio malvínico para comunicarle la irrevocable determinación de quienes, como yo, se han dispuesto a poner término a la tercera invasión inglesa a territorio argentino. Al regresar, Fitzgerald fue sancionado por la Fuerza Aérea. En Buenos Aires, sin embargo, fue recibido como un héroe. Y ante el clamor popular, el presidente argentino Arturo Ilia dejó sin efecto esa sanción. Miguel Fitzgerald siempre será recordado como el primer argentino en volar a las Islas Malvinas para reivindicar de manera pacífica los derechos argentinos sobre estas tierras. Gracias por ver el video.